En estas circunstancias, Rafa Nadal puede seguir la actualidad económica, política, probablemente en competiciones es más complicado, pero a ti te interesa lo que ocurre con la crisis económica mundial, tienes una opinión sobre la actualidad política en nuestro país, ¿sigues eso o has podido en estos dos meses acercarte un poco más? Bueno, he podido seguir muchas cosas, en tantas horas de mes on fire he podido ver cómo compañeros han ganado cosas muy importantes, como Contador El Tour, como Gasol hace unos meses El Anillo, y por supuesto que estoy interesado en la crisis, en la política también estoy interesado, aunque nunca me ha gustado hablar de estos temas ni vincularme a nada, y no va a ser hoy la primera vez. Y bien, la crisis pues yo creo que nos afecta, bueno, creo no, estoy convencido que a todo el mundo nos afecta de una manera o de otra, y preocupación, claro que preocupación, porque siempre personas cercanas a ti y uno mismo pues siempre las sufre, con un grado mayor o menor, y lo único que yo creo que todo el mundo está deseando, y yo el primero, es que esto se retome un poco, y que vuelvan, vamos, que vuelva a resurgir un poco la economía, que toda la gente que está en el paro, que se vayan formando otra vez más sitios de trabajo, yo creo que el miedo que ha habido en las empresas y todo lo que mueve el mundo de la construcción, pues ha hecho mucho daño a muchísimas familias, y poquito a poco, ya te digo, entre todos, pues a ver si podemos aportar nuestro granito de arena y que se vaya solucionando. Nos decías que has pasado muchas horas de sofá, has visto a Contador, has visto el anillo de Gasol, y yo he visto que sigues la prensa deportiva, tenías todos los diarios deportivos hoy, ¿qué opinas? ¿Cómo se ha reforzado el Madrid? Cristiano Ronaldo, el Boom, no sé, el Barça, ¿qué opinas un poco de fútbol? ¿De fútbol? Bien. ¿Es del Barça, como todo el mundo sabe? No, no, del Barça no soy, soy del Madrid y del Mallorca, esa es la verdad, pero siempre he dicho que nunca nada he tenido nada en contra del Barça, aparte, ¿cómo voy a tener algo en contra del Barça? Como donde ha sido el, bueno, juntamente con el Mallorca ha sido el club donde mi tío ha estado muchos años, y yo personalmente siempre que he ido allí, pues me han tratado de forma genial, igual que cuando he ido al Bernabéu también, ¿no? O sea, que bien, yo creo que está emocionante. Cristiano Ronaldo, venga. Cristiano Ronaldo, hay que ver también cómo se adapta a un nuevo estilo de fútbol, yo creo que es un jugador que es espectacular, es evidente, y lo ha demostrado en las últimas temporadas en el Manchester, y pase lo que pase en el Madrid... ¿Viste la presentación? Sí, 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 sí que la vi. Increíble. Fue impresionante, sí. Yo creo que todo esto es buenísimo para nuestra liga, que parecía que en los últimos años, como la inglesa nos había pasado... ¿Pero no estropea un poco la cantera, Rafa? La cantera del Madrid, por ejemplo. Bien, está claro que la cantera siempre es importante, y yo creo que es un trabajo de años, y yo creo que son etapas, porque esto es la cantera. A ver, la cantera es básica, y el Madrid tiene una gran cantera desde mi punto de vista, lo que pasa es que en estos momentos pocos jugadores han llegado a jugar en la primera plantilla, y el Madrid tiene muchos jugadores de la cantera repartidos por otros grandes equipos de España, y el Barça en este caso ha tenido en este momento la suerte, o que las cosas le han salido bien, esa etapa de que ha pillado que muchos futbolistas de la cantera están jugando en el primer equipo, y aparte son figuras mundiales. Esto es como todo, ¿no? No siempre uno está arriba, es igual que en España en el tenis, llevamos unos años muy buenos, pero seguro que habrá un bajón, y después volverá a subir, y eso yo creo que es lo que puede haber pasado a la cantera de Madrid. Ya sabes que Fernando Alonso está pensando en crear un equipo para el Tour. Sí, lo oí el otro día. ¿Algo parecido? Bueno, de momento no me lo he planteado, ¿no? Pero bueno, le deseo toda la suerte del mundo, y ojalá que vaya fantástico, y aparte con los ciclistas que tenemos, no hace falta que busque muy lejos. Bueno, oye, y déjame que le pregunte un segundo por la fuerza mental, la fuerza mental que te caracteriza a ti, que vas un 0-5 y eres capaz de ganar ese set. Pocas veces eso. Sí, pero te lo hemos visto hacer. Pero tú en esos momentos, ¿qué piensas? ¿Piensas en el rival? ¿Piensas en tus posibilidades, en tus puntos fuertes, los puntos débiles del rival? ¿Lo voy a machacar? La mayoría de veces pienso que he perdido, cuando voy muy mal en el marcador. Pero también pienso que... A ver... ¿Qué es la fuerza mental para ti? ¿Qué es eso de los que todos hablamos continuamente, los que observamos tu juego? La fuerza mental yo creo que es saber sobreponerte a situaciones difíciles, o sobre todo también saber encarar situaciones difíciles con una mentalidad positiva. Y yo creo que, lo he dicho antes, aprender a sufrir disfrutando, yo creo que es otra cosa muy importante, porque muchas veces llegas a partidos largos, a quinto set, que al final te decide el partido de dos bolas, y el que esté más preparado para aguantar la concentración, ese puntito más es lo que te hace ganar. Y eso pues... Es un trabajo de años, y yo creo que yo lo he trabajado toda mi vida a la cabeza, no por mí mismo, no soy un fenólogo para poder entrenarme en mi vida a la cabeza, pero me la han entrenado de pequeño, tanto mi tío especialmente, y yo creo que esa ha sido una virtud que he tenido estos últimos años, que siempre he estado, o casi siempre he estado preparado para luchar. No sería miedo a perder, pero siempre el respeto total hacia los rivales pues ha hecho que haya ganado muchos partidos que eran complicados, y también pues tiene las dos valoraciones, también ese respeto que tengo hacia los rivales también hace que muchas veces te entren muchas más dudas antes de jugar un torneo, por ejemplo yo ahora mismo estoy un mar de dudas. ¿Estás asustado de volver? ¿Asustado? No, a ver, asustado, pero tienes un poco de vértigo. Pero siempre te pasa antes de todos los torneos, ¿no? Muchas veces sí, siempre estoy, no asustado, pero a ver, depende del momento, ¿no? Pero sí que llevo dos meses sin competir. Hasta que no empiezas. Principalmente ahora lo que más me preocupa es estar bien de las rodillas, ¿no? Porque también cuando miro los números que he tenido en los últimos años, no hace más que darme confianza eso, de saber que cuando he estado bien, las cosas han funcionado bien. Sé que no es eterno, pero confío que dure una temporada más aún y he trabajado toda mi vida para eso y lo sigo haciendo. Y yo por trabajo no va a ser y por buena voluntad tampoco. Pero también la realidad es que he estado dos meses sin competir y cuando uno vuelve siempre... ¿Y cuál es tu objetivo ahora? Porque ahora en estos dos meses has perdido el número uno que te ganó Federer, que tú también le arrebataste anteriormente a él. ¿Cuál es tu objetivo? ¿El número uno es el objetivo? Para nada, no, no. Mi único objetivo es el de siempre y aunque a la gente le cueste entenderlo o no se lo crea muchas veces, mi único objetivo es estar bien, estar feliz jugando a tenis y mejorar. Para mejorar soy consciente que si no estoy perfecto de las rodillas no puedo mejorar porque no puedo entrenar con la intensidad necesaria como para mejorar. O sea que mi primer objetivo es estar perfecto en las rodillas. Parece que voy bien, pero quiero estar seguro de que estoy bien para volver a entrar a una pista. ¿Cuándo vas a volver, Rafa? No lo sé ni yo. Me gustaría Montreal dentro de una semana y media. Pero también te digo que si yo dentro de tres días, que voy a forzar porque no voy a irme ahí sin probarme al menos, después sí que puedo estar ahí, las cosas van mal y cuando juegas con gente de alto nivel pues a lo mejor el ritmo al comienzo va a ser complicado. Pero mi objetivo es intentar estar ahí o mi ilusión, vamos. Pero que te digo, la ilusión no es el número uno, la ilusión es... Una curiosidad, ¿te ha llamado Federer? ¿Eh? ¿Te ha llamado Federer? No, he estado, le mandé un mensaje yo para felicitarle para Wimbledon, me contestó y ante ello le mandé un mensaje por... Por lo menos. Por los gemelos, gemelas, ¿no? Sí, gemelas. Y bueno, aún no me ha contestado pero imagino que tendrá mil. El mejor recuerdo de estos dos meses me imagino que será cuál? El mejor recuerdo de estos dos meses sin lugar a duda es todo el apoyo que he recibido de la gente, ¿no? Tanto en la página web que me han enviado mil mensajes y no tengo nada más que dar palabras de agradecimiento como los mil mensajes que he recibido en el móvil de apoyo de todo tipo de gente, tanto deportistas como políticos, como amigos, como conocidos. y yo creo que eso a uno personalmente pues le hace salir hacia adelante porque ve que mucha gente pues se interesa por ti y te quiere. ¿Eres libre para volver, Rafa? ¿Eres libre, decides tú? ¿O decide la presión de los patrocinadores, la ATP, el circuito? Nunca he tenido ninguna presión de ningún patrocinador para volver ni la ATP solo faltaría que me metiera presión para volver ya con el calendario que hacen y no, yo soy libre de volver cuando yo me sienta preparado para volver y yo creo que mentalmente así como te digo que hace un mes no he estado preparado aunque estuviera perfectamente de las rodillas yo creo que no hubiera estado preparado para volver a competir porque fue un mazazo no poder competir en Wimbledon la derrota en Roland Garros y realmente el dolor yo me siento preparado mentalmente para volver y eso no no tengo ninguna duda de que cuando esté bien al menos yo voy a volver para darlo todo después los resultados ya sabéis que llegan tarde llegan pronto o no llegan pero yo voy a hacer todo lo posible para que lleguen más pronto que tarde o lo más importante para que lleguen Pues muchas gracias estaremos contigo allá donde vayas Gracias Rafa Mucha suerte La necesito